Cuerpos de seguridad del estado Lara buscan a los autores del atentado con explosivos que dejó daños materiales en la casa del maestro de esa entidad. Autoridades y docentes coinciden en que el estallido de un supuesto niple dejó varios vidrios rotos en la sede del sindicato único del magisterio. Lo relacionan con la aplicación de la recién aprobada ley de educación. Nosotros vamos a continuar en la calle, esto no nos amedrenta, no fortalece. A estos que lanzaron estos artefactos explosivos aquí en la casa del maestro les voy a decir claramente, esta coalición sindical no sea cobarda, no tiene miedo, vamos a ir igualitos. La DICIP y la Policía Regional investigan quiénes son los autores del ataque.